Se están recepcionando las ofertas que se van a abrir, se van a recepcionar mañana a las 10 de la mañana. Por todos los conflictos que hubo, por todos los entredichos que hubo, el representante del Consejo Deliberante en esta recepción de ofertas, en este análisis, voy a ser yo, hoy me lo comunicaron desde el Departamento Ejecutivo, lo cual me alegra mucho. ¿Uno de los tres? Uno de los tres, un representante de Secretaría de Gobierno, un representante de Hacienda o del Ejecutivo y un representante del Consejo Deliberante, que en este caso voy a ser yo. ¿Usted, Ruiz y Taceta? En una primera instancia, desconozco las posibilidades que tenga, en este caso, el licenciado Taceta para hacerse cargo, porque está muy atareado con otros temas, pero entiendo que delegará a alguien la responsabilidad, y lo mismo que pasa con Julio, que no sé si él lo va a hacer o va a poner a alguien que esté de su segundo. En realidad es lo mismo porque se recepcionan las ofertas que hay y, bueno, en base a eso se toma una decisión. Tenemos que analizar también las condiciones que se están poniendo y ver quiénes se presentan. Me sorprende escucharlo al señor Perazo, pensé que él iba a ser uno de los posibles oferentes de esto, pero bueno, espero que, todavía está a tiempo, espero que mañana lo pueda llegar a hacer. ¿Qué va a pasar con los choferes, se sabe? Con los choferes es, una de las condiciones que tiene el pliego de licitación que se debe hacer es que los choferes pertenecen al recorrido, no pertenecen a la empresa. Como figuraba en las pautas que nos había puesto la Unión de Trasviarios de la Argentina, la UTA nos puso esas pautas, así se hizo la licitación de la línea 2 y 3, y así se harían las nuevas licitaciones, son con esa pauta, hacia atrás no se va nunca.